Hoy el capitán de la semana es el estadounidense Hércules Gómez del Santos Laguna. Por su gran liderazgo es titular en la delantera de su selección que busca el boleto para el Mundial de Brasil 2014. El atacante del equipo de Torreón enaltece el trabajo en equipo y la unidad entre todos los jugadores para desarrollar el mejor fútbol dentro de la cancha, por lo que Estados Unidos es una selección de respeto para todos a nivel mundial. El capital de la semana ha sido traído para ustedes por el US Army. Y para saber cómo tú puedes convertirte en un líder, visita goarmiespanol.com.